Efectivamente la situación con respecto a los datos que se publican hoy referidos al mes de diciembre en comparación con el mes de diciembre de 2019, pues no por ser esperados dejan de ser malos. Desde luego que el confinamiento y los problemas en los que entraron los diferentes países emisores en el mes de diciembre los dio al traste prácticamente con la capacidad o con la esperanza que había de operar en algunos destinos turísticos, sobre todo en temporada alta en las Islas Canarias. Desde luego que se ha bajado prácticamente un 85% en el número de visitantes extranjeros a España, se cifran en apenas 650.000 visitantes, pues bueno, vienen a dar un poco una nota de lo que ha sido el resumen en el año 2020. Ha sido un continuo ir y venir, una montaña rusa alocada desde el mes de marzo en el cual se ha intentado siempre que ha habido una esperanza, una aprendana de oportunidad de poder trabajar en el tema turístico, en el tema alojativo en este país, pero ha sido totalmente imposible. Las esperanzas, como digo, frustradas al final de verano, cuando empezamos a intentar trabajar todo vino de paro fatal. En septiembre se volvió a intentar con el tema de los test, del testeo masivo, tampoco fue posible. Y después de Navidad, pues bueno, también los países emisores, no solamente la situación nacional, sino también con los países emisores, dramática con ese incremento en las escaladas y las diferentes olas a las que estamos viviendo. Las perspectivas de este año 2021 son inciertas. Hay una certeza, que es el horizonte temporal de la vacuna, lo cual es una muy buena noticia. Pero bueno, hemos visto y estamos aconteciendo a noticias diarias de cómo funciona o cómo está funcionando el proceso de vacunación y los diferentes incumplimientos de algunas farmacéuticas con las vacunas, con las dosis comprometidas. Eso sin duda puede ser una muy mala noticia para la movilidad, sobre todo también para el sector turístico. La buena noticia es que algunos países emisores, como el Reino Unido, parece que van bastante rápido con la administración de las vacunas y eso para nosotros es importante. Pero bueno, de lo que se trata es de ser positivos, realistas. Se tienen que dar las condiciones para poder trabajar. Quizás si todo va bien en alguna comunidad autónoma y en algún producto diferenciado se pueda empezar a hablar de intentar abrir las puertas en Semana Santa, de algunos productos muy diferenciados, como digo, y muy localizados, y de poco a poco ir creciendo hasta que en el verano y sobre todo en el mes de junio o julio, con la administración de la vacuna ya más universalizada, no solamente en España, sino principalmente en los países emisores, podamos poco a poco empezar a trabajar y abrir las puertas de los complejos, aunque sea de manera, bueno, pues de manera perentoria y esperando a que poco a poco, como digo, la actividad vaya creciendo.